2021. Nos acompañan presidiendo este acto el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara. Raúl Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Marisol Schulzmanaut, directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Agradecemos también la participación, mediante un video enviado desde Perú, de Alejandro Arturo Neira Sánchez, ministro de Cultura de Perú. Gracias por ver el video. En primer término, escucharemos la intervención del doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara. Bueno, pues es un gusto ofrecer la más cordial bienvenida a esta rueda de prensa, cuyo propósito es dar a conocer el balance general de la 34ta edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Saludo al público que nos ve a través de la página oficial de la FIL, guadalajaratriplew.fil.com.mx y en las correspondientes también redes sociales de Facebook y YouTube. Durante los nueve días que duró la FIL, se logró desplegar un amplio y diverso programa de actividades, entre las que destacaron la entrega de premios, el de literatura en lenguas romances en primer lugar, que citaron a Guadalajara y a México en el centro de la vida cultural y editorial de las letras en español. Sin duda, esta es una edición con características especiales que nos ha permitido descubrir y aprender nuevas formas de continuar con la fiesta de los libros y la cultura, este año con una gran fiesta virtual. La situación de emergencia sanitaria significa y sigue significando un aprendizaje para todos. En el caso de la Universidad de Guadalajara, ha implicado la reinvención de las actividades que forman parte de todas nuestras funciones sustantivas, como lo es la enseñanza, la investigación y la difusión. En este caso, en el de la FIL, también ha implicado la reinvención de todas nuestras actividades. La pandemia nos ha enseñado nuestros límites de convivencia, así como también nos ha mostrado la importancia de la comunicación y el contacto humano. Nos ha llevado a crear y a utilizar nuevas formas de acercamiento y de mantener viva la palabra. Las actividades llevadas a cabo este año nos han permitido llegar a los asiduos lectores que edición tras edición esperan esta cita con las letras. Además, ha hecho posible el acercamiento a nuevos públicos y a lectores que desde el lugar de origen pudieron ser parte de este festival cultural. Hoy, las plataformas utilizadas para el contacto entre creadores y lectores, entre científicos y aprendices, entre miembros de la industria editorial, llegaron para quedarse y ampliar las posibilidades de participación de quienes no pueden o se les hace difícil asistir a la FIL. Enseguida nos darán los datos exactos, pero sin te voy a equivocarme, sé que la FIL no volverá a ser la misma. Con la experiencia que vivimos estos nueve días, creo que, por ejemplo, en la sección de FIL joven, los eventos de mil jóvenes con tendrán que cambiar de nombre, podrían ser ya 20 mil o 50 mil o 200 mil jóvenes con, puesto que ahora fue posible que se reprodujeran miles de veces. No habría auditorio en esta ciudad con capacidad para haberlos tenido reunidos a todos juntos. Esto es lo que nos deja esta edición, en la que obligados al principio migramos totalmente a la virtualidad. En la inauguración, debo reconocer, hace nueve días me quedé corto, creí que desde la siguiente edición podríamos llegar a un millón 600 mil personas. Nunca dimensioné el tamaño que ya tenía la FIL, nunca dimensioné lo que iba a significar esta edición virtual y no podemos imaginar lo que va a suceder el siguiente año. Tenemos muchos festejos pendientes. Marisol, licenciado, muchísimas gracias por todo este gran trabajo. La FIL se inventó y se reinventó este año. Y bueno, pues yo simplemente a todo el equipo de la Feria del Libro, en verdad, reconocerles este gran esfuerzo, porque significó un esfuerzo de reinventar totalmente. esta feria, en esta edición, y estoy seguro que significará reinventarnos totalmente para el siguiente año. Muchísimas gracias y sean bienvenidos a esta rueda de prensa. Muchas gracias por sus palabras, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara.